Esta tarde la presidenta Dina Boluarte desde La Libertad negó que exista algún tipo de disputa entre Nicanor Boluarte y Alberto Tárola. Además, la mandataria aseguró que ambos son amigos. No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Boluarte. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Y si eso ha querido hacerse entrever a través de las noticias y este complot, yo lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esta señorita. Pero sí debo recalcar y decir firme, con la transparencia que siempre me ha caracterizado, mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. ¡Gracias!